¡Aquí tú sabes a los modos porque tanto es divertida! Y me crees que eres porque yo sé que hay que ser Si te lo pones de la mano, te te acabo Por un hombre que me sirve a lo que conoces Yo sé que a ti te duele, es más arrepentida Tú no querías hacerlo, pero tú hiciste mi baby La vida que te duele porque no eres mi vida Pero no es tan fácil, yo creo que no se puede ver Porque el corazón no puede olvidar Porque mi dolor no te puede morar No soy la propiedad, es más arrepentida como te Yo sé que a ti te duele Yo sé que a ti te duele Y que vivan las mujeres solteras Oye Karin Ustedes me están entregando yo la mejor noche de mi vida Yo no tengo como pagarle tanto Karin Yo no tengo como pagarle tanto Karin No tengo como pagarle tanto Karin ¡No tengo como pagarle tanto Karin No tengo como pagarle tanto Karin Es un tricotente ¿Por qué eres la zorra? ¿Te amas la mirada? ¿Me da ese cargo? ¿No eres un pecado? ¿Qué difícil es vivirlo? ¿Estoy riendo? ¿Rompiste el cargo? ¿Quieres que aborrataba? ¿Quieres bien durados? ¿Quieres tu cuerpo? ¿Quieres tu cuerpo? ¿Quieres tu cuerpo? ¿Quieres tu vida? ¿Quieres aplicarles? ¿Lo que no te mueves? ¿Quieres que te acuerdas? ¿Quieres que te acuerdas? ¿Quieres deshonrarles? ¿Quieres tu cuerpo? ¿Quieres tu corazón? ¿No puedo evitar? ¿Por qué mi dolor? ¿No se puede borrar? ¿Algono? ¿Por qué tu corazón? ¿No puedo evitar? ¿Por qué mi dolor? ¿No se puede borrar? ¿Algono? ¿Por qué tu querida? ¿Algono? ¿Por qué el corazón? ¿No puedo evitar? ¿Por qué mi dolor? ¿No se puede borrar? ¿Algono? ¿Algono? ¿Por qué tu querida? ¡Así, tú! ¡Es quien te acuerdas! ¿Algono que la sorpresa manners es lo que hará menos? ¡Ale, este lado! Me digas con el corazón A ver, aquí no me digas Me digas con el corazón